Consejo de la Organización Mundial de la Salud Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te metas en lío Quédate en casa, pórtate bien, ese coronavirus no te metas en lío Esto no es pa' juego, pa' el mundo entero, cuida a la abuela, cuida al abuelo Si nos unimos, venceremos, somos humanos, demos la mano No importa el político que sigas tú, el planeta necesita de tu actitud Ahora es el momento de actuar, eso coronavirus, te vamos para él Quédate en casa, no salgas muchacha, hay un virus afuera y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no toman medidas estamos bien jodidos Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te metas en lío Quédate en casa, pórtate bien, ese coronavirus no te metas en lío Todos mis respetos son valientes profesionales que están currando como animales Para ver si el pueblo de esta sale, tú sí que vales Es el momento de actuar, no salgas muchacha, hay un virus afuera y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no toman medidas estamos bien jodidos Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te metas en lío Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te metas en lío No me salgas pa' la calle, en la noticia está el detalle Cuídate, no nos falles Porque la cosa está bien mala, o tú no has visto el panorama Oh my God, oye cuidadito, ese virus no falla Quédate en casa, es por tu bien, el coronavirus no te metas en lío Quédate en casa, quédate, quédate, quédate en casa, quédate Quédate en casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente Yo me quedo en casa, mi casa, yo me quedo en casa, yo me quedo en casa, yo me quedo en casa